¡Gol! ¡Qué obra espectacular para bajar con derecha y definir con zurda! ¡Señoras y señores! ¡El estadio está temblando! ¡El Cúcuta Deportivo empata al Boca! ¡Y hay mucho tiempo para seguir haciendo historia! ¡Qué gran definición para vencer a la figura del Boca Junior! ¡Acaranda y los tres panos! ¡Claro que se puede! ¡Cúcuta uno, Boca Junior otro! ¡Paremo, paremo puede abrir para Riquelme! ¡Le quita la bola a Bustos! ¡Y ahora vuelve, Encimari vuelve a desarmar al volante! ¡Y le aporta para Magneli, arranca Magneli que se frena un poquito pasando de largo manejo! ¡Sigue con el espíritu, el Cúcuta Deportivo larga la puerta! ¡Aquí viene el gol, viene el gol, viene el gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Del Cúcuta! ¡Blox Pérez! ¡En lo que es una especialidad! ¡Pone arriba el Cúcuta Deportivo! ¡Un monumento más de esos de sombreros que abundan! ¡En su extenso repertorio! ¡Cúcuta Deportivo con Blasema arriba! ¡Lleva dos! ¡Boca Junior uno! La jugada superior con Cel, con Cel, superior en cubrimiento Otra vez la yunta entre Magneli Torres y Blas Pérez La importancia de un pase al vacío y una eficiente diagonal Rompe cualquier esquema Eran tres defendiendo, uno atacando Y Blas Pérez volvió a celebrar Después de una gran recuperación de pelota Que hizo Cúcuta en la mitad de la cancha Porque le robaron el balón Creo que fue a...